¿Y cómo vamos a cambiar esto? Pues mira, claro, lo primero que se les ocurre al profesorado es bueno, las niñas también pueden jugar a fútbol. Esta es la primera cosa. Vamos a integrar a las niñas en los equipos de fútbol. Ya tenemos igualdad. Primera cosa, si tú no entrenas antes de integrarlas a las niñas en el fútbol, mejor no lo hagas. Porque lo que va a pasar es que no van a saber, van a recibir patadas por todas partes, insultos, se van a aburrir y van a decir no quiero jugar nunca más a esto. Por lo tanto, tiene que haber momentos en que separemos. Porque cuando nos llegan los niños y las niñas, ya tanto a unos como a otros se les ha cortado muchas posibilidades. Y por lo tanto, tenemos que restituirles aquello que de alguna manera ya se les ha impedido. Por lo tanto, si unos ya juegan muy bien a fútbol y ellas no han jugado nunca, no los mezcles. Tienes que ponerlas al nivel. Cuando ya juegan a fútbol niñas y niños, hemos llegado a la igualdad. ¿Qué más hay que hacer? Si lo que hacemos es transformar al género femenino en género masculino, tenemos un tipo de igualdad, pero nos hemos perdido la mitad de la vida. ¿Quién va a ocuparse de los demás? Nadie. Que el problema que tenemos hoy es este. Las mujeres hemos ido hacia el ámbito masculino, pero claro, tampoco somos capaces de abandonar a nuestras criaturas, de nuestras madres y padres. ¿Qué hemos hecho? Restringir los nacimientos. Porque no puedo con todo, no voy a tener cuatro hijos y además de estar trabajando todo el día porque no doy para tanto. Entonces hemos restringido los nacimientos, pero claro, ahí queda todo un ámbito importantísimo para la vida humana, fundamental para la vida humana. Si no hay madres, no habrá humanidad. Y si las madres no se ocupan, o alguien no se ocupa de que esa criatura que acaba de nacer pueda hablar, aprenda a hablar, aprenda a caminar, se la alimente, aprende los hábitos sanitarios, pues no llegaríamos a la humanidad. Por lo tanto, el cuidado, como era cosa de mujeres, hemos negado que fuera importante y que existiera. Hemos dicho eso, nada. Eso es algo que se hace porque, bueno, hay que hacerlo, pero no es importante. Lo importante es trabajar fuera, ganar dinero, bla, bla, bla. Bueno, pues que resulta que si no recuperamos esta parte, pues la humanidad se extinguiría. Entonces, cuando ya tenemos el nivel de las niñas jugando a fútbol, tenemos que recuperar otro tipo de juegos, los juegos que en el pasado fueron los juegos de las niñas y ponerlos en valor. ¿Por qué? Porque estos juegos han tendido a desaparecer. Como no están en la tele, como no se habla de ellos, como no tantas cosas, pues resulta que estos juegos no importan. Cuando lo que tenemos que hacer es recuperarlos y darles la misma importancia que tiene el deporte. Y una vez que los tengamos recuperados y tengan la misma importancia, entonces no solo tienen que jugar las niñas, sino también los niños. Tenemos que integrar los niños ahí. ¿Entendéis? Entonces tendremos una cultura que sea andrógina. ¿Qué quiere decir andrógina? Que en la que hemos recuperado lo masculino, pero lo hemos abierto a niños y niñas. Y hemos recuperado lo femenino, pero lo hemos abierto a niñas y niños. Y ahí cada persona podrá elegir lo que más le interese. Tiene que aprender los dos ámbitos y luego habrá hombres y mujeres que les interesará sobre todo el trabajo pagado y se dedicarán más a ello. Y hombres y mujeres que les interesará más el cuidado y se dedicarán más a su familia o a sus amizades o a lo que sea.